La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer tiene una amplia trayectoria en nuestro país, más de 100 años trabajando en la prevención, pero en Río Cuarto hoy se cumplen 60 años de existencia de esta liga que tiene su filial en nuestra ciudad. Hay una campaña de lucha contra el cáncer de pulmón que se implementa en estos días y por ese motivo vamos a hablar hoy con Ignacio Magri, él es médico oncólogo, forma parte de la LSEC Río Cuarto, nos está acompañando. ¿Qué tal? Buen día, Ignacio. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos, ¿en qué consiste esta campaña? Bueno, en principio esta campaña que lleva adelante la LSEC durante hace tantos años, como bien vos dijiste, intenta concientizar a la población de una enfermedad que es muy frecuente. Lamentablemente es la primer causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. El flagelo del tabaco principalmente es lo que caracteriza esta enfermedad o es el principal causante, por lo cual las campañas de prevención de esta enfermedad hacen referencia como puntapié inicial en la lucha contra el tabaco. Si bien hoy conocemos que entró dentro de las patologías en las cuales existe un método de prevención, pero creo que en líneas generales la población lo que debe conocer es que el tabaco es el principal causante de esta enfermedad. ¿Cuáles son los otros factores causantes? Bueno, en principio la polución ambiental, algunos contaminantes del ambiente son causales de esta enfermedad, pero ampliamente el tabaco es la principal causa en la cual tenemos que enfocarnos nosotros como médicos y a la hora de concientizar a la población. Esta campaña se va a poner en marcha el próximo 29 de mayo y se va a extender hasta el 2 de junio. ¿En qué va a consistir? Bueno, en principio la campaña va a consistir, como te dije anteriormente, por un lado y como principal pilar de la campaña es la lucha contra el tabaco y después, bueno, es todo un tema de salud, de política sanitaria que es que hoy existe un método de prevención que es la tomografía axial computada, en la cual uno podría en ciertos grupos de riesgo, como aquellas personas fumadoras mayores de 55 años o que hayan dejado de fumar hace menos de 5 años, son potenciales participantes de este grupo de riesgo. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer un muy buen hincapié en dónde hay que hacerlo, cómo hay que hacer ese estudio y quién es el que va a interpretar y hacer el seguimiento, porque a diferencia de otros métodos de screening, como puede ser el Papa Nicolau en el cáncer de cuello de útero, la mamografía en el cáncer de mama, los pasos siguientes implican métodos muy invasivos y que pueden poner en riesgo a un paciente sano que probablemente no tenga cáncer. Entonces, bueno, es bastante sensible, por lo cual lo tienen que manejar médicos familiarizados con este proceso de screening y que en un centro en lo cual se pueda optimizar y discutir multidisciplinariamente esta situación. En la apertura de nuestro programa, nosotras decíamos, hacíamos hincapié en esto de que hay diferentes maneras de prevenir. Una de ellas es con hábitos saludables, incorporándonos a la vida, pero también haciendo tareas preventivas de diagnóstico y también ver si hay antecedentes hereditarios por parte de la familia. ¿Cuál es el peso que tiene esto? Bien, el hábito saludable claramente es una cuestión muy importante en todas las patologías, tanto las oncológicas como las cardiovasculares. El hábito saludable en la dieta, el ejercicio físico, combatir el sobrepeso, son todos factores muy relevantes a la hora de prevenir cualquier enfermedad oncológica, por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de colon y el resto de las patologías. Con respecto a la relevancia que tienen puntualmente los antecedentes heredos familiares, por ejemplo en el cáncer de pulmón, es muy poco frecuente la herencia en este tipo de patologías, por lo cual el hábito tóxico o todas las injurias que uno adquiere a lo largo de la vida o en la vida diaria o en el ambiente en el cual vivimos es lo más relevante, lo más importante. Bien, Ignacio te voy a invitar a vos y a la gente, vamos a ver a continuación un videíto, un material que ustedes tienen en su página, en la página web de LALSEC, encontramos diferentes videos que proponen tareas preventivas, vamos a ver a continuación uno de ellos. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre. Termina con tus rivales y no con tus pulmones. Que tus besos tengan gusto de besos y no de felicidad. Que la que eche humo sea la pista de baile y no voz. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco. El tabaco mata 6 millones de personas en el mundo en este momento. ¿Cómo hacemos para prevenir esto? Bueno, es un desafío que a lo largo de estos 30 años creo que con políticas sanitarias, políticas de Estado, el tabaco ha empezado a tener una ligera disminución en cuanto a su frecuencia. Digo políticas de Estado porque las leyes, por ejemplo, de la lucha antitabáquica en cuanto a no fumar en lugares cerrados, el costo, los impuestos que se le han colocado a la compra de los cigarrillos, creo que también es algo importante hoy y más en la situación en la que estamos económica. La gente piensa dos veces y un atado de cigarrillo tiene un costo importante. Es importante, pero ¿es suficiente, Ignacio? No, no, yo creo que es un tema de conciencia y de que todo el mundo tome la importancia que realmente tiene o las potenciales enfermedades que uno puede contraer al fumar. También es una adicción, por lo cual es una enfermedad. El fumador necesita ser abordado por múltiples disciplinas para dejar de fumar porque el principal factor es que esa persona quiera dejar. Después nosotros ahí podemos ayudar, pero el que no quiera, esa es una cuestión que no depende de la ciencia, digamos. Una tarea grandísima, un desafío amplio el que tiene la gente del ALSEC. Bueno, reiteramos ya para cerrar, reiteranos entonces, ¿cuándo se sucede esta campaña y cómo puede hacer la gente para acercarse? Bueno, la campaña empieza la próxima semana, dura toda la semana, y bueno, no hay más que contactarse con el ALSEC y de esa manera nosotros haremos las consultas de prevención. Por supuesto, eso es totalmente libre y gratuito. Y después, a través de las instituciones en las cuales nosotros trabajamos y demás, también tenemos proyectos de armar campañas de prevención y bueno, también serán invitados. Para las personas que en este momento nos acompañan, los televidentes que están interesados, ¿cómo hacen para acercarse a una consulta con los médicos del ALSEC? Como te digo, hay que contactar a los teléfonos que seguramente también se los vamos a brindar en este espacio para que se contacten al ALSEC y en ese momento serán dirigidos a los horarios y las consultas disponibles para todos aquellos que estén interesados y están bienvenidos y encantados de que todo el mundo se acerque a consultar. Bien, bien. Ignacio, ha sido un placer contar con tu presencia aquí. Muchas gracias a ustedes.